Me gustaría iniciar con Raimundo y Javier, te digo, no hemos escuchado de ustedes esta noche. Rai, ¿cómo has visto la jornada electoral? Y sobre todo, pues, ya su desenlace. Estamos cerca de los resultados del INE. Bueno, lo que tenemos son encuestas de salida. No tenemos todavía realmente ningún resultado oficial. No. Entonces, sí es muy sorprendente lo que están dando las encuestas de salida porque lo que nos están diciendo es que todas las casas encuestadoras, todas se equivocaron. Si nosotros vemos los resultados de este día, nos están dando un landslide, ¿no sería cómo decirlo? Una victoria arrolladora. Es una avalancha. Un alineamiento político superior en términos de número de votos y de porcentaje a lo que tuvo el presidente López Obrador en el 2018. Pero nos están dando una diferencia de 29 puntos. En algunos casos, sí. En el caso, pues, recito el caso de Buendía Márquez, que es un dato que ya tenemos, que ese es público, es demasiado... La diferencia, o lo que le dan a Claudia Shein, del 60% en el caso de Buendía Márquez, frente a lo máximo que teníamos, me parece que era Mendoza Blanco, 38%, que era la más alta, lo que te habla es que todas las encuestas se equivocaron. Pregunto, ¿todas las encuestas se equivocaron o nos falta ver los resultados del conteo rápido? Ahora, creo que es importante nada más, y qué bueno que lo dices, y quisiera yo decirlo, ¿qué es una encuesta de salida? Y por qué una encuesta de salida se considera un dato, digamos, creo que es importante... Válido. Sí, válido, y sobre todo, digamos, superior a una encuesta. La encuesta de salida se abre sobre las personas que entraron a una casilla, que votaron, y que además no es verbal en muchos casos, sino que se les hace nuevamente hacer un papelito. Hay una tasa de rechazo muy alta. Exacto, habrá que esperar. Varios encuestadores decían que traían una tasa de rechazo entre 60 y 70%, que es una monstruosidad. No sé cómo lo compensaron, no sé cómo lo hicieron, pero sí, yo diría, vamos a tener que esperar realmente a los datos oficiales.